Con anotaciones de Marc Tanco, Amando Moreno y un doblete del tijuanense Edgar Villegas, la categoría sub-20 venció en el caliente a los Tigres de la Universidad de Nuevo León en partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX. Con este triunfo los dirigidos por Raúl Chabrán se ubicaron en la sexta posición de la competencia. Por su parte la categoría sub-17 se quedó en la quinta posición de la apertura 2015 al caer 1x0 ante los universitarios. Los próximos encuentros de ambas categorías serán el próximo sábado en tierras michoacanas cuando visiten a Monarcos Morelia en la jornada 7 de la Liga MX. La segunda división premier de Club Tijuana debutó con el pie derecho en el Estadio Caliente al vencer a los Tigres de la Universidad de Nuevo León por marcador de 1x0. El tanto para los rojinegros fue obra de Jesús Hernández. Los dirigidos por Diego Torres sumaron 4 unidades con un total de 2 juegos disputados en el Apertura 2015. El próximo encuentro de la segunda división premier del equipo Sin Fronteras será cuando visiten este próximo viernes a la Universidad de Chihuahua en punto de las 19.30 horas. ¡Mucho éxito a nuestros cholos escuincles! Juntos por un Tijuana sin frío porque nunca estamos cholos ayúdanos a cobijar este diciembre a quien más lo necesita. La fecha límite para ayudar a los que menos tienen con una cobija o chamarra en buen estado es el 26 de agosto. Y recuerda que si eres de las primeras 500 personas en traer tu donativo, Club Tijuana te obsequiará un pase doble para el próximo juego del equipo Sin Fronteras el cual será el miércoles en el Estadio Caliente ante Necaxa en Copa MX. Este diciembre el calor de nuestra afición cholos escuincles llegará a todo Tijuana.